Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te han dicho que eres inmaduro? O por el contrario, quizá te has topado con alguien inmaduro en una relación ya sea laboral o personal. Déjame decirte que en la actualidad es un rasgo bastante común, mas no por ello, quiere decir que sea bueno, ni mucho menos algo que deban aguantar quienes nos rodean. Para empezar, debes saber que la inmadurez se caracteriza por no renunciar a ciertos deseos o fantasías de la infancia, y que se demuestran actitudes en la edad adulta. Si quieres conocer cuáles son algunos de estos, para así poder trabajarlos o detectarlos en otros, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son las señales más claras de inmadurez en adultos. Toma nota. 1. Intolerancia a la frustración. Cuando una persona crece en un núcleo superprotegido, tiende a no adaptarse fácilmente a los cambios normales de la vida adulta. 2. La gente sensata sabe que hay cosas que no dependen de acciones individuales y que lo mejor es aprender a aceptar lo que viene y sobre eso trabajar, pues se ahorra tiempo, energía y malos ratos. Si te cuesta admitir cuando las cosas no salen como esperas, y tu primera reacción es la frustración, debes saber que eso lejos de llevarte a una solución solamente te complicará más la vida, pues con el tiempo, en lugar de enfrentar situaciones difíciles, terminarás evitándolas y con eso te privarás de muchas experiencias. 2. Narcisismo y egocentrismo. Creer que se es el centro del universo es un rasgo por demás infantil. Pero con la madurez, este se va desvaneciendo, pues el adulto entiende que hay mucho más en el mundo. Obviamente, las personas narcisistas y egocentristas nunca superan esta fase. Al principio, puede parecer que, en efecto, la vida gira en torno a ellos, pues son encantadores. Pero con el paso del tiempo, su efecto en los demás suele bajar. Y contrario a la expectativa, se van quedando solos. 3. No empatía. Como resultado de los puntos anteriores, una persona inmadura definitivamente no es empática con los demás, ya que vive en su vida satisfaciendo necesidades propias, sin detenerse a pensar en las afectaciones, tanto físicas como emocionales que pueden causar hacia los demás. Nunca se disculpan por sus acciones, pues en su mente no hicieron ningún mal. La no empatía, tristemente, es un aspecto que cada vez se ve más en las sociedades modernas, sobre todo en las occidentales, pues se inclinan más al individualismo como una cualidad para prosperar. Esto lo puedes detectar en situaciones cotidianas. Se resisten a contribuir a labores del hogar, se enojan cuando se les pide algo, piensan que su papel en la vida es que los demás trabajen para ellos. 4. Culpan a los demás Las personas inmaduras actúan tal como algunos niños en el kinder, buscando librarse de cualquier mal rato que puedan pasar, pues nunca asumirán las consecuencias de sus actos. Al contrario, siempre van de víctimas y en su mente no cometen errores, pues sus partas son derivadas de lo que otros hicieron. 5. Miedo a envejecer Con características como el narcisismo y la no empatía, obviamente la gente inmadura se preocupa por cómo se afecta su imagen. Ponen mucha importancia en la cara que dan al público, esperando como respuesta a la popularidad. Y como no aportan nada sustancial, tanto a los demás como a su persona, les aterra el paso del tiempo, pues su físico y la aprobación externa es de lo que sobreviven. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.